¡Aplausos! 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 ¡Bravo! ¡Ico! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muchas, chicos! ¡Muchas, grossas! ...¡Campagno! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡P silence! ¡Gracias! ¡Guay minimum! ¡Guay minimum! ¡Guay minimum! ¡Guay minimum! ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Bravo! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, «Gracias», «Gracias!» ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!